No me mantiene, pero eres un trabajador público, pero a ti no te contrata una empresa privada, eres un trabajador público. Yo he hecho una posición de tres años, y un político cualquiera está puesto adentro. Yo no te estoy hablando de eso, te estoy diciendo de que los funcionarios no están a nómina de una empresa privada, son trabajadores públicos. Entonces, quien paga es el Estado, o las comunidades autónomas en sus respectivos territorios. Entonces, todo eso entra en una partida económica, una partida económica que se paga a través de los tributos, dícese los impuestos. Entonces, estamos en una situación delicada, en la cual efectivamente todo el mundo necesita ayuda. Salimos de una pandemia con una situación económica excepcionalmente muy difícil, y por eso los números que es de ahora, que claro que se recauda más, porque el año pasado se empezó a recaudar más, hay mayor actividad, mayor movimiento, en comparación de los anteriores, pues es evidente que los números están un poco hacia arriba. Ahora bien, una vez que tenemos que subvencionar todos estos mecanismos y de ayuda social, tampoco florecen solos, es decir, son los ciudadanos los que pagan. Y evidente, ahora mismo, y también de forma ideológica, bajar los impuestos no sería tampoco la cuestión, porque nos quedaríamos prácticamente luego sin ningún tipo de ingeniería y de poder realizar todos estos proyectos. Ahora bien, claro que hay una bajada impositiva, y la hay, esa bajada impositiva, y se hace a través de los hidrocarburos. El máximo impositivo, y esto es a través de una directiva europea, está en 37,9 por céntimos el hidrocarburos. Es lo que se puede hacer.